¡Caillou! ¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos El Niño Calabaza Hola Caillou Hola Rosie ¡Abuelo! ¿Estás listo Caillou? El abuelo iba a llevar a Caillou a un lugar especial Rosie no los acompañaría Así que estaba molesta porque no quería quedarse ¡Mamá! ¡Mira lo que hizo Rosie! Rosie ¿Por qué hiciste eso? Yo quería que Osito me acompañara mamá Meteré a Osito a la lavadora y quedará como nuevo Yo no quiero que lo metas a la lavadora de ropa ¡Pobrecito! Vámonos Caillou Cosecharemos calabazas ¡Wow! Eres un niño tan grande Espero que las calabazas no pesen tanto como tú ¿Ya viste lo que está allá? Mira todas esas calabazas Caillou ¡Esta es una calabaza graciosa! Parece que te estás divirtiendo Hola hijo ¿Cuál es tu nombre? Soy Caillou ¡Hola señora James! Caillou vino a llevarse una de sus calabazas ¡Vaya que bien! Mis calabazas son muy famosas Caillou ¿En serio? ¡Ah, sí, claro! Tengo un libro especial de calabazas. Los niños de todo el país me envían fotografías de mis calabazas después de decorarlas y hacerlas lámparas especiales. ¿De dónde vienen las calabazas? Vienen de estas pequeñas semillas de calabaza. ¡Ah! ¿En serio? A Caillou le sorprendía que algo tan pequeño pudiera convertirse en algo tan grande. ¡Que te diviertas, Caillou! Gracias, señora James. ¡Hasta pronto! ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Aquí estoy! Apuesto a que te has divertido tanto que no has tenido tiempo de elegir la calabaza que más te gusta. Me gusta esta, esta y esta. No tan rápido, hijo. Tienes que elegir solo una. Quiero esta, abuelo. Esta calabaza está muy pesada. Yo llevaré esta calabaza y tú llevarás la pequeña. Se la darás a Rosie. Está bien. Ahora que la calabaza de tu hermanita está hueca, podemos dibujarle una cara. ¡Caillou! Rosie y yo lavamos a Osito y lo dejamos como nuevo. Gracias, linda Rosie. Elegí una calabaza para ti. Dibuja el ojo aquí, Caillou. Ya puedes terminar con todos los agujeros. ¡Ahora viene la mejor parte de todo! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Caillou! Rosie tiene razón. La calabaza se parece mucho a ti, Caillou. Ahora Caillou podía enviarle a la señora James las fotografías de sus calabazas para su libro. Hoy presentamos al ritmo de Caillou. Nada le gustaba más a Caillou que ir al parque. Primero subiré a los columpios, luego al tobogán y luego... ¡Osito! Toma, Rosie. Gracias, Caillou. Eres un buen niño. ¿Música? Nuestro amiguito jamás había escuchado música en el parque y se preguntaba de dónde venía. Mira, abuela. Están tocando música. ¿Podemos quedarnos? Sí, claro. ¡Viva! Caillou estaba muy contento, escuchando la música y bailando con Rosie. Me gusta esta linda canción, abuela. Es muy bonita. Me recuerda a una canción que solía tocar en el piano. ¡Sí! ¡Viva! Quisiera escuchar más música. Podemos regresar mañana. No, pero yo quiero escucharlos tocar ahora. ¿Quieren que les lea un cuento? La abuela se dio cuenta de que su nieto seguía pensando en los músicos del parque. De verdad quería escuchar más música. ¿Puedo intentarlo? ¡Ay! Este piano necesita que lo afinen. ¡Ja, ja, ja! Toca una canción, abuela. ¡Ja, ja, ja! Está bien, lo haré. Ahora, ¿cómo es la canción? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Cielos! A Caillou le gustaba tanto la canción que quería participar. Mira, abuela. Toco el tambor. Se nota que a los dos les encanta la música ¿Por qué no se unen a mi banda? ¿En serio? Claro, pero necesitan mejores instrumentos No tenemos instrumentos Se puede arreglar Pueden hacer unos Estaba muy interesado en lo que hacía la abuela Estaba ansioso por ayudarla Yo quiero hacerlo ¿Y cómo hace música? Cuando lo agitas, hace un hermoso sonido de cascabel Eso es una maraca Pero será mejor si primero le ponemos la tapa Mira, Rosie Estoy haciendo música También yo Ya, hermana ¿Qué no ves que es mi turno? Ahora, ¿qué te parece si hacemos tu instrumento, Caillou? Caillou estaba triste porque no tocaría la maraca Pero Rosie estaba muy divertida Pero yo quiero tocar la maraca ¿Estás seguro que no prefieres tocar otro instrumento? Como el que vimos en el parque Por favor, quiero tocar el tambor Ahora toma las cucharas y... Voy a tocar el tambor No lo golpees tan fuerte o romperás la tapa ¡Guau! Ahora los dos tienen sus propios instrumentos A Caillou le gustaba su tambor Le encantaba el sonido que hacía ¿Saben qué es lo más importante que tienen que hacer los músicos cuando tocan juntos? Escuchar lo que el otro está tocando Así pueden tocar juntos al mismo ritmo Muy bien, esperen un momento Escuchen primero ¿Ven cómo estoy moviendo la mano? Cuando la tenga abajo, quiero que los dos aplaudan conmigo cuando escuchen que truene los dedos Ahora tomen sus instrumentos y toquen conmigo No olviden escuchar Soy, soy, soy el dos Vivo con el tres Números, 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 números Vamos a sumar Muy bien, hijos Caillou estaba muy contento con la música que estaban haciendo Le parecía que tocaban igual a los músicos del parque Hola, niños ¿Cómo les fue hoy? Estaba ansioso de contarle a mamá lo mucho que se habían divertido Hicimos nuestra propia música ¿Lo dices en serio? ¿Qué es eso, Rosie? Es una maraca Y este es mi tambor La abuela nos ayudó a hacerlos Oh, eso parece muy divertido Escucha Soy, soy, soy el dos Escuchamos música en el parque Y tocarán de nuevo mañana ¿Podemos ir? ¿Sí? Si a la abuela no le importa llevarlos Iré encantada con ustedes Caillou estaba desilusionado porque hoy no escucharía música en el parque Ay, qué lástima Pero aquí tengo algo que podría animarte Hoy nosotros podemos dar un concierto ¡Qué bien! Solo síganme Soy, soy, soy el dos Vivo con el tres, números, 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 vamos a sumar. Soy, soy, soy el dos, vivo con el tres, números, 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 vamos a sumar. A Caillou le encantaba cantar y tocar su tambor. Este era uno de los mejores días que había tenido. Hoy presentamos, hazlo tú mismo. Hola, ¿hay alguien en casa? ¡Abuelo! Hola, Caillou. ¿Dónde están todos? Mami y Rosie salieron a caminar y papá está podando el césped. ¡Ahí está el camión de la basura! ¡Hola, Caillou! ¡Clementín! ¿Qué es eso? Le hice un obsequio a mi papá. Es para los pájaros. Lo hice yo sola en mi clase de arte. Ya quiero llegar para dárselo. Se pondrá muy contento. ¡Adiós, Caillou! A papá yo también quiero hacerle un obsequio. Dime, Caillou, ¿qué es lo que quieres hacer? No te preocupes, abuelo. Sé que lo puedo hacer yo mismo. Está bien. Entonces terminaré de hacer mi crucigrama en la sala. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aaah! Estaba tan triste porque no podía hacer un obsequio tan bonito como el de Clementín. Quería hacer algo especial para su papá. ¡Abuelo! ¿Qué tienes, Caillou? No puedo hacerlo. No puedo hacer algo bonito para papá. Igual que Clementín. Tengo una idea. Podemos hacer algo juntos. Si quieres volverlo a intentar. Ajá. Tomas una hoja de papel y la doblas así a la mitad. Y harás... ¡Un avión de hojas de papel! ¡El avión no vuela, abuelo! Entonces haremos otra cosa. Tomaremos esta hoja de papel y la doblaremos así y así. ¿Qué es eso? Es una rana de papel. ¿A papá no le gustará? Ya sé. Intenta esto, Caillou. La doblas así y así y ya está. Un sombrero. Abuelo, quiero hacer un sombrero grande y bonito para papá. Bueno, pero aquí no tenemos hojas de papel muy grandes, Caillou. ¡Ya sé! Usaremos esto. Está bien. De todas formas, no podía terminar ese crucigrama. ¡Lo hice, abuelo! Hice un obsequio para papá. ¿Caillou? ¡Papá! Hola, hijo. Hola, papá. Mira, papá. Te hice un obsequio especialmente para ti. ¡Ajá! ¡Qué lindo barco, Caillou! ¡No! ¡No es un barco! ¡Es un sombrero! ¡No te gusta! ¡Encanta! Es el mejor obsequio que me has dado. ¿De verdad hiciste este sombrero tú solo? No te muevas. Ya encontré una palabra. Lo siento, papá. Caillou y yo saldremos a jugar a los piratas. ¡En marcha, marinero! ¡Vamos a zarpar! Hoy presentamos la gran venta de Caillou. ¿Te lastimaste, papá? No, estoy bien. Se me cayó la caja de la venta de garage. Este año tenemos muchas cosas que vender. ¿Venta de garage? Sí, y participará todo el vecindario. Así que sacaré las cosas que ya no usamos para venderlas. Yo también puedo ir a la venta de garage, papá. Me parece una excelente idea, Caillou. ¿Por qué no vas a buscar todos los juguetes que ya no te gusta usar? No era fácil para Caillou elegir los juguetes que vendería en la venta de garage. Le gustaban todos, incluso los que ya no usaba. ¿Cómo vas, Caillou? ¿Puedo vender esto? Bueno, no creo que alguien quiera comprar algo que está roto. Pero si yo vendo mis juguetes, no me quedará ninguno para poder jugar. No tienes que vender todos. Solo los juguetes que ya no usas. Además, estoy seguro de que otros niños venderán los juguetes con los que ya no juegan. Tal vez puedas comprar alguno. ¿En serio? A Caillou le pareció una excelente idea. Él vendería los juguetes que ya no quería. Y además, los cambiaría por otros que le gustaran. Caillou estaba muy ansioso por ir a la venta de garage. ¡Ya terminé, papá! Hiciste un buen trabajo. Llevémoslos afuera para ponerlos en nuestra mesa. ¡Traje mi alcancía! Esa es una buena idea. Ahí puedes meter el dinero que te den por tus juguetes. ¿Cuándo puedo comprar juguetes nuevos, mamá? Bueno, primero tienes que deshacerte de algunos de tus juguetes, hijo. Así tendrás dinero para cambiarlos. Después caminaremos un poco para ver lo que venden otros niños. ¡Ay, että, winniah! ¡Aaah! ¡Así! ¿Puedo llevármelo, mamá? Es un juguete muy bonito. ¿Quieres vendérselo a Jeffrey? No, ya no quiero vender este juguete. ¿Estás seguro, Caillou? Hace tiempo que no juegas con eso. Me dijiste que querías venderlo. Yo te entiendo, Caillou. Avísanos si cambias de opinión, ¿quieres? Caillou, ¿por qué vuelves a meter tus juguetes en la caja? No quiero vender mis juguetes. Tengo una gran idea. ¿Por qué no vamos a caminar para ver lo que están vendiendo los demás? Hola, Caillou. ¿Qué ocurre? Parece que a Caillou no le gusta la venta de garage. ¿Por qué está vendiendo salchichas, señor Hinkle? Hallarás muchas cosas en una venta de garage. Incluso salchichas para los niños hambrientos que necesitan animarse. Aquí tienes y solo te costará una sonrisa. Gracias. ¿Ves? Una venta de garage puede ser divertida. Mira, mami. Toda la casa está en el jardín. Tienes razón. Parece que está afuera. Caillou pensó que sería divertido dormir afuera. Imaginaba cómo sería dormir bajo las estrellas. ¡Qué gracioso, mami! Mira esto, hijo. ¡Mira cómo bebe! Me lo llevo. Se divirtió mucho visitando la casa de sus vecinos para ver lo que vendían. Estaban a la venta muchas cosas interesantes. ¿Para qué es esto, mami? Es un abrelatas eléctrico. Solo tienes que oprimir este botón y las latas se abren automáticamente. ¿Podemos llevarlo? Ya tenemos un abrelatas que funciona muy bien. Hay que buscar algo que necesitemos. ¡Mira! Parece que es algo grande para ti. Espera, déjame ver si me queda. ¡Es muy bonito! ¿Qué te parece este? ¡Mami, mira eso! ¡Oh, son juguetes muy lindos, Caillou! ¿Me los compras? ¿Por qué no vamos a ver si papá vendió algunas de nuestras cosas antes de comprar algo nuevo? Estaba triste porque no había comprado sus cubos de construcción. ¡No quiero irme! Pero, Caillou, esos cubos no cabrán en tu caja de juguetes. Pensó que para que cupieran los cubos en su caja de juguetes, tendría que vender algunos de los juguetes con los que ya no jugaba. Caillou pensó que si él ya no jugaba con sus juguetes viejos, tal vez alguien más podría hacerlo. Y así, tendría más espacio para algunos nuevos. ¡Toma, Jeffrey! ¡Sí te lo vendo! ¿En serio? Gracias, Caillou. Jeffrey disfrutará mucho tu juguete. ¡Ya no juego con ese juguete! Ahora puedes buscar algo para intercambiar. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mira, papá! Muy bien hecho, Caillou. Pero dijiste que no querías vender tus juguetes. Pero es que no quiero todos. Tengo una idea. ¿Por qué no los ponemos en la mesa para que todo el mundo los vea? Mami, mira, vendí todos mis juguetes. Te felicito, amor. Buen trabajo. ¿Podemos hacer otra venta de garage pronto? Tenemos que hacerlo. Mira todas las cosas que compró tu mamá. Esto sí que lo tenemos que celebrar. ¿Por qué no compramos un helado? ¿Qué te pasa, hijo? ¿No quieres helado? Creo que Caillou primero necesita comprar algo. ¿No es así, cielo? ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque había vendido sus juguetes. Y ahora tenía espacio para sus nuevos cubos de construcción. ¡Suscríbete al canal!